¡Hey! ¿Qué onda pelones? ¿Cómo están? Yo soy el Primo Azul y bueno espero que estén muy bien. En esta ocasión les tengo una noticia bastante rapidita. Esta es para avisarles que ya se encuentran disponibles los últimos dos juegos de esta promoción que se llama The Game With Go. Así que pasen a descargar lo que son los juegos. Ya saben que hay dos maneras. La número uno es ir directamente a la consola y buscar el juego y descargarlo. Y la número dos es ir aquí abajo a la descripción de lo que es este video. Y van a encontrar dos pequeños links. Uno para el juego de 360 y uno para el juego de Xbox One. Ahora, el primer juego se trata de Piggle. Es un juego que tiene multijugador en línea de 2 a 4 personas. Descarga el contenido, marcadores y charla de voz. Pesa 102 MB. Está bastante ligerito pero es un muy buen juego. De verdad se van a pasar bastante bien. Así que descarguenselo. Está totalmente gratis hasta lo que termina este mes. Ahora, el segundo juego es el Custom Quest número 2. Está también bastante bueno. Así que descarguenselo. Se van a divertir muchísimo. Creo que es de 4 personas pero la verdad no estoy muy seguro. Pero pesa 1 GB con 11 MB y está totalmente gratis. Así que ya saben, descarguenselos. Están bastante buenos los dos juegos. Espero que les haya gustado muchísimo este pequeño video. Recuerden suscribirse a lo que son las redes sociales y al canal para más videos. Si tienen alguna duda comenten aquí en la parte de abajo. Van directamente a Twitter por el descontesto. Recuerden seguirme en las redes sociales. Esto es muy importante para que se enteren de todas las cosas que estoy subiendo a lo que es el canal. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo en lo que es el canal. Les mando un pinche abrazo y un pinche beso en el cocoro. Yo soy el Pinche Pelón. Nos vemos en la próxima. Voy.